... El presidente de la Junta ha visitado el Centro Logístico de Quesos Entre Pinares, empresa que ha destacado, responde a los objetivos de la nueva Plataforma de Competitividad Agroalimentaria. ¿Cómo han realizado esto? Pues a base fundamentalmente de trabajo y a base de inversión. Aquí hay una apuesta sin desmayo por la inversión y además por la inversión inteligente, dirigida fundamentalmente a reforzar la implementación de la investigación, del desarrollo y de la innovación tecnológica, tanto en los procesos de fabricación como en los productos finales. Juan Vicente Herrera ha entregado el premio del Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos en su décima edición. Ha recaído en la Asociación Española contra el Cáncer y, en concreto, en su Junta Provincial de León. Sensibilización, acompañamiento, investigación. Porque como tú muy bien has apuntado, y también es una lección que todos debemos aprender, especialmente cuando en nuestra cercanía se produce la mala, la tremenda noticia del diagnóstico de un cáncer, al cáncer se le va a vencer, se le está venciendo, y no hay otro camino que el de la investigación. Y habéis conseguido, con vuestro prestigio social, con vuestro activismo, ser la entidad privada más importante en los recursos y apoyos que se destinan a la investigación. El Centro Especial de Empleo a España-Burgos ha recibido el primer galardón en la séptima edición del Premio Integra del BBVA y en la ceremonia de entrega estuvo la vicepresidenta y portavoz, Rosa Valdeón. Dentro de la propia Consejería de Empleo, dentro de la Economía Social, este año incrementamos nuestra dotación en un 10% para intentar dos partes. Primero, que las personas con discapacidad que no puedan acceder a un empleo ordinario estén en centros especiales de empleo haciendo su actividad laboral. Pero, sobre todo, también el intentar que con apoyo o con diferentes medidas puedan realizar su trabajo en una empresa ordinaria, porque esa es la verdadera integración y así nos lo han pedido. La Junta destina más de 49 millones de euros a la cualificación de más de 23.000 desempleados y ocupados. Una de las líneas prioritarias para mejorar la situación laboral en el conjunto de la sociedad está destinada a fomentar el empleo y hay otra, que es la que nos vamos a referir hoy, que está destinada a aumentar la empleabilidad. En ese aumento de la empleabilidad, la formación es la base y, por ello, lo que se ha planteado por parte del Servicio Público de Empleo son tres líneas de trabajo, tres líneas de convocatorias. En primer lugar, el programa de orientación, formación e inserción. En segundo lugar, el programa de la oferta para desempleados. Y, en tercer lugar, el plan de formación para trabajadores ocupados. La Comisión de Coordinación Territorial, presidida por la vicepresidenta y portavoz, pondrá en funcionamiento, a través del Servicio de Emergencias 112, el operativo de vialidad invernal a partir del 1 de noviembre. Es una campaña que dura desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril de 2016 y que da lugar a que se ponga en marcha un operativo de carácter regional, que es lo primero que hay que poner de manifiesto. Esto no son nueve operativos provinciales, sino un operativo regional con la distribución del operativo en todas las provincias. José Antonio de Santiago Juárez se ha reunido con el consejero de la Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria. La reunión ha servido para afianzar la relación institucional entre estas comunidades. El consejero de la Presidencia se ha reunido con los representantes de CESIF, UGT y Comisiones Obreras para firmar un acuerdo marco con el que recuperar derechos de los empleados públicos. Solo hemos pensado en dos cosas. Hemos pensado en los empleados públicos y en los ciudadanos a los que prestan servicio los empleados públicos. En lo único que hemos pensado. En los ciudadanos de Castilla y León y en los empleados públicos que dan servicio desde la Administración de la Comunidad Autónoma a los ciudadanos de Castilla y León. Los consejeros han comparecido ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer el proyecto de presupuestos para el 2016. Unas cuentas para el año 2016 que tienden y atienden a lo social de forma preponderante, a servicios públicos básicos y esenciales en las distintas áreas de esta consejería que constituyen una prioridad, como son la vivienda, como son los incendios en la lucha contra los incendios forestales, la atención a las emergencias y la prestación del transporte público de viajeros. Y sin olvidar, y de forma especial, en este primer presupuesto de la legislatura, la necesaria dotación para el mantenimiento y la creación de nuevas infraestructuras que permitan avanzar en la cohesión en los ámbitos medioambiental, viario y de telecomunicaciones. Este nuevo modelo, que hemos denominado Plataforma de Competitividad Productiva Agroalimentaria de Castilla y León, permitirá que las acciones que se desarrollen por los tres agentes de la cadena de valor estén coordinadas y no se analicen desde perspectivas diferentes. La Plataforma contará con 272,6 millones de euros para avanzar en varios de sus objetivos. Unos presupuestos que priorizan el mantenimiento de nuestros importantes recursos humanos, que inician una senda de recuperación de importantes inversiones y que van a permitirnos seguir ofreciendo a los castellanos y a los leoneses una sanidad de calidad, no exenta de problemas, pero atenta a sus principales aspiraciones y demandas. El análisis detallado de las partidas presupuestarias para el próximo ejercicio evidenciará que hemos logrado elaborar un proyecto de presupuestos realista, responsable y, sobre todo, esperanzador. Realista y creíble porque se encuentra alineado con el devenir del nuevo ritmo económico de recuperación y crecimiento. El presupuesto responsable, ya que establece como máxima prioridad la de garantizar la atención y asistencia a las personas y familias con una especial consideración a las más desfavorecidas. Y esperanzador, ya que el presupuesto se incrementa respecto al del ejercicio pasado. El presupuesto disponible para la consejería vuelve a incrementarse por segundo año consecutivo, consolidando un ligero, pero significativo, cambio de tendencia, gracias a la mejora incipiente de la situación económica. Y lo hace, además, en una proporción superior a la media de las consejerías, como saben, es de 2,2%, lo que pone de manifiesto la importancia que otorga la Junta de Castilla y León a la educación como derecho fundamental. El presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo para el próximo año, como les he dicho anteriormente, asciende a 114.791.314 euros, lo que representa un incremento del 3,86% respecto a los presupuestos de 2015, casi 4.300.000 euros más. La Consejería de Cultura y Turismo es la tercera consejería que más incrementa sus presupuestos porcentualmente. El tren de alta velocidad que unirá Salamanca-Madrid ha hecho su primer viaje de prueba. El consejero de Fomento y Medio Ambiente ha compartido trayecto con la ministra de Fomento. En mayo del 2012 nos propusimos que Salamanca tuviera una conexión con Madrid que hiciera posible que la movilidad fuera y los tiempos fueran propios del siglo XXI. Y hoy he tenido la oportunidad, con todas las personas que me han acompañado, de venir en un tren electrificado y hemos tardado una hora y 31 minutos. Actuación de la Junta con la que pretenden mejorar los transportes públicos de la comunidad.